¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno gente, en efecto como saben esta nueva actualización de Free Fire se ha decidido entrar muy pronto Ya prácticamente más o menos dentro de menos de dos semanas ya llegaría lo que entra haciendo pues esta nueva actualización Y ya gente se ha confirmado lo que entra haciendo pues algunos de los premios que Arena va a estar trayendo próximamente Para lo que entra haciendo pues esta nueva actualización que de una vez les digo que van a estar bastante geniales Bastante buenos y muy chidos todos los premios y todas las cosas que van a estar llegando y que les voy a mostrar a continuación Vale gente, pero antes de continuar les agradecerles y por favor pueden venir a seguir a mi canal secundario Aquí lo pueden estar observando, este canal en el cual va a estar subiendo videos un poco más humorísticos y más divertidos En los cuales pues prácticamente va a estar resumiendo los directos que hago todos los días en Twitch Así es gente, esto es en directos todos los días en Twitch para que vengan a seguir, vengan a apoyar en lo que entra haciendo pues este canal Se los voy a dejar en la descripción Y ahora sí vamos a ir con lo que entra haciendo pues todas las cosas de la nueva actualización Comenzando evidentemente con lo que entra haciendo pues la fecha de lo que entra haciendo pues la llegada de esta nueva actualización Que como saben tenemos lo que entra haciendo pues la referencia de la fecha Pues con lo que entra haciendo esta look royal de oro Que como saben más o menos la look royal de oro siempre suele llegar un día después de lo que entra haciendo por la actualización Y más o menos cuando estoy grabando eso dice que faltan 11 días para que llegue lo que entra haciendo pues esta nueva actualización de Free Fire Es decir que más o menos dentro de aproximadamente el 1 de noviembre o el 2 de noviembre estaré llegando esta look royal de oro Y lo que entra haciendo pues la fecha vale de lo que entra haciendo la llegada de la nueva actualización Estaré llegando más o menos para lo que entra haciendo pues el 1 de noviembre Vale gente más o menos para lo que entra haciendo pues el jueves estaré llegando aproximadamente lo que entra haciendo pues esta nueva look royal de oro Y para lo que entra haciendo pues el miércoles estaré llegando la nueva actualización miércoles 1 de noviembre Cosa que la verdad pues estaría bastante genial estaría bastante chido y ahí tendríamos la llegada de esta nueva actualización Y ya con lo que entra haciendo pues el servidor avanzado que como saben ganan eso lo trayendo hace un par de días Entonces ya se han filtrado algunas cosas que vamos a ver en esta nueva actualización y que les voy a enseñar a continuación Y bueno, créditos aquí de una vez a lo que entra haciendo pues FFA Taminer que fue la persona que filtró lo que entra haciendo pues todas las casas que van a estar llegando a la nueva actualización Y vamos a verla detalladamente a continuación comenzando desde obviamente el principio Vale gente entonces aquí pueden estar observando primero que nada lo que entra haciendo pues el lobby de lo que entra haciendo pues esta nueva actualización Ahí lo pueden estar viendo, lobby evidentemente relacionado a lo que entra haciendo pues el evento de navidad Aquí lo pueden estar observando y lo que entra haciendo pues el evento de battery in style Que serían dos de las casas que van a estar llegando ahorita lo que entra haciendo pues esta nueva actualización Dentro de navidad que por cierto confirma lo que entra haciendo pues la llegada de lo que entra haciendo pues el mapa nevado en el juego Vale gente aquí pueden ver esta pantalla de carga que la verdad se ve más o menos interesante con la nieve y toda esta vaina que se ve bastante chida Ahí lo pueden observar y lo que entra haciendo pues el mapa nevado ya por fin ahí lo pueden observar Con lo que entra haciendo pues la nieve, a ver no es tanta la nieve, no es como en 2018 que hubo nieve por doquier Es un poco más como charcos de nieve por decirlo así Pero pues bueno al parecer ojalá que dentro de muy pronto también haya mucha más nieve Pero por ahora como que hay calentamiento global en el juego Esperemos que dentro de pronto haya más nieve que la verdad puede ser bastante genial Vale gente, eso por una parte Continuamos con lo que viene haciendo pues en la parte de por acá los nuevos emotes que la arena está trayendo Pero lo que viene haciendo pues esta nueva actualización Ahí los pueden estar observando Unos relacionados al nuevo modo de juego de guerra de clanes Otros relacionados a lo que viene haciendo pues algunas otras cosas que van a estar llegando como navidad Y todo este tipo de cosas que van a estar bastante geniales En la parte de por acá nuevas skins de autos Con lo que viene haciendo pues evidentemente skin de carros Para lo que viene haciendo la coloración de Free Fire X Lamborghini Ahí los pueden estar observando Que la verdad pues están bastante geniales Muy buenos y muy interesantes Vale gente, continuamos en lo que viene haciendo por la parte de por acá La filtración de todas las skins que van a estar llegando en esta nueva actualización Ahí pueden estar viendo que tendríamos desde el pase Buya de Galaxia Hasta lo que viene haciendo pues la nueva skin criminal que Garena va a estar trayendo Que como saben va a estar bastante genial Y va a estar bastante chida Vale gente, en la parte de por acá pueden ver lo que viene haciendo pues más skins Que Garena va a estar trayendo Ahí las pueden observar Y que más o menos por encima se ven bastante geniales Bastante buenas y muy interesantes Vale gente, continuamos con lo que viene haciendo pues Acá los iconos que Garena va a estar trayendo Para lo que viene haciendo pues la marca de Selecto En lo que viene haciendo pues el sistema Trend Con lo que viene haciendo la relación De lo que sería este criminal Que va a estar llegando nuevo Ahí lo pueden estar observando Y que evidentemente Garena va a estar metiendo lo que viene haciendo por este criminal Acá en la marca Selecto del sistema Trend Yo creo que Garena debería más bien sacar una nueva marca Que se llame Criminal o cual es por el estilo Pero pues, bueno Ahí pueden estar observando esta cuestión Tendríamos en la parte de por acá otra pantalla de carga Aquí otra pantalla de carga Esta vendría haciendo gente de las músicas del lobby Que como pueden observar van a estar llegando Ahorita en esta nueva actualización En la parte de por acá tendríamos lo que viene haciendo pues nuevas paredes glue Aquí pueden ver lo que viene haciendo pues este nuevo hiper libro Que la verdad sea bastante genial Y muy, muy, muy interesante Ahí pueden estar observando Todos esos premios que la verdad sean bastante chidos Aquí tendríamos una nueva ala delta En la parte de por acá nuevas mochilas Sobre todo la de acá del nuevo criminal Que se ve bastante genial Ahí pueden ver igualmente el resto En la parte de por acá nuevas skins de armas Desde katanas Skins de machete Skins de cuchillo Skins de armas Y toda esta cuestión Incluso aquí pueden ver La skin de esta visón Para lo que viene haciendo pues el nuevo evento criminal Aquí pueden ver las otras armas que van a estar llegando Esta vendría siendo gente de la próxima arma evolutiva Que sería una parafal Ahí la pueden observar En la parte de por acá el nuevo personaje de Ignis Que lo pueden ver que la verdad está bastante genial Y bastante, bastante chido En la parte de por acá la nueva boss Que va a estar llegando Ahí la pueden ver Aquí tendríamos gente lo que viene haciendo pues Como esta especie como de skins Para lo que viene haciendo pues la habilidad De Wukong Ahí la podemos observar Que es bastante genial Acá tendríamos bueno Este icono del evento criminal En la parte de por acá pueden ver lo que viene haciendo pues Estos otros skins Que van a estar llegando próximamente Que se ven bastante geniales Y muy épicos Parece ser una skin legendaria Cosa que la verdad pues es bastante chida En la parte de acá así se estaría viendo lo que viene haciendo pues el criminal Que va a estar llegando en el juego Ahí la pueden ver Y más filtraciones un poco más adelante Que pues básicamente ha surgido últimamente Vale gente En la parte de acá tendríamos la filtración De cómo se estaría viendo el criminal dentro del juego Ahí lo pueden estar observando El primero vendría siendo pues el criminal penumbra Que estaría llegando en esta nueva activación Y aquí pueden ver lo que vendría siendo otros criminales Que se han estado filtrando Que estaría llegando dentro de muy pronto Ahí pueden ver ese criminal negro con dorado Que la verdad se va a estar genial Se ve muy bueno y muy chido Ahí lo pueden estar observando Que seguramente va a estar llegando próximamente En el juego Vale gente Ahí tendríamos lo que vendría siendo pues Ese otro criminal Que se ve una locura de criminal Sinceramente es increíblemente épico Ese criminal que se ha estado filtrando Ahí lo pueden observar Y que seguramente lo vamos a ver también dentro de muy pronto Y pues bueno gente Continuamos con más filtraciones Otra pantalla de carga Ahí la pueden observar En la parte de por acá Lo que vendría siendo pues Esta pantalla Para lo que vendría siendo pues El pase bulla del mes de diciembre galaxia Que se ve muy épico Acá el pase bulla del mes de enero Que también se ve increíblemente genial Vale gente Ahí tendríamos gente Lo que vendría siendo pues Esta nueva skin de WM Que va a estar llegando Ahí la pueden observar Que se ve increíblemente genial Y muy épica En la parte de por acá Este nuevo emote Que va a estar llegando Por acá lo que vendría siendo pues Este nuevo emote Que también arena va a traer Que se ve bastante chido Emote del hiper libro En la parte de por acá Este otro nuevo emote Que también se ve bastante genial Aquí pueden ver Lo que vendría siendo pues Más emotes Todos los emotes Que básicamente Garenada va a estar trayendo Próximamente Aquí pueden ver gente Lo que vendría siendo pues Más cosillas Como lo que vendría siendo pues Estos nuevos puños Que garenada va a estar trayendo Y que se ven increíblemente épicos Muy geniales Y muy Muy legendarios Paredes glue Ahí la pueden estar observando Esta pared glue Cyber tanque Que se ve bastante genial En la parte de por acá Pueden ver lo que vendría siendo pues Esta pared glue de criminal Que garenada va a estar trayendo Evidentemente Para este evento de criminal Y esto vendría siendo gente Lo último de todas las cosas Que se han filtrado Para esta nueva creación Digamos ustedes Que opinan en los comentarios Cuales fueron las cosas Que más les gustaron Y si les gustó este video Pues ya saben que Pueden dar al botón de me gusta Suscribirse Activa la campanita Pueden escribir mi Facebook En Buya en Instagram Recuerden que tengo Un canal de Instagram Tengo un canal de TikTok Y que ahorita todos Cada que hay un buen evento Y nos vemos en el canal Además de que Ahorita todos Que denle en Twitch Y nos vemos en el próximo video Chau Chau Chau